Gracias. Aprovecho por la oportunidad para darle también la bienvenida a todos los participantes el día de hoy. Tenemos representantes de 18 países de la región y un total de 140 participantes en todo el evento. También quisiera dar la bienvenida al señor Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la DEI y la subdirectora general de Irena, Gauri Zayt. Y les agradezco por tomar la iniciativa en reunirnos el día de hoy en este evento virtual. De igual manera, quiero tomar el momento para agradecer a la embajadora para la región de América Latina de COP26 del Reino Unido por acompañarnos en el seminario de hoy. Para iniciar, quisiera anunciar varios asuntos generales sobre el evento virtual del día de hoy. Primero, asegúrense de tener el micrófono en silencio para no perturbar y hacer background noise durante todo el evento. Si tienen preguntas a los expositores o durante el panel del día de hoy, hay una opción de preguntas y respuestas en la plataforma. Vamos a compilar y a reunir todas las preguntas que recibamos y se las enviaremos de respuesta una vez finalice el evento. Si tienen algunas dificultades técnicas, nos puede contactar por medio del chat o también de la opción de preguntas y respuestas. Las diapositivas las vamos a compartir más adelante durante el evento. El evento también será grabado y será posteriormente publicado en la página web de IRENA y DOLADE para que ustedes puedan volver a verla en la sesión virtual. De igual forma, los quisiera invitar a que al final del evento nos ayuden a mejorar compartiendo una encuesta que van a recibir una vez que se acabe la sesión. Bueno, para comenzar, les quiero mencionar un poco la agenda para el día de hoy. Iniciaremos con la palabra de apertura por parte de OLADE e IRENA. Continuaremos con un mensaje por parte de la presidencia del COVID-26 en el Reino Unido. Después, seguiremos con unas presentaciones acerca de los reportes de IRENA del Global Renewable Outlook y de los costos de generación de energías renovables. Después, seguiremos con un panel de discusión moderado por OLADE con representantes de los gobiernos de Panamá, Uruguay y del Global Wind Energy Council, quienes nos hablarán del papel que juegan las energías renovables en la recuperación económica de la región. Sin más que agregar, quisiera invitar al señor Alfonso Blanco y a Gauri Zayt a que por favor activen sus cámaras y de igual forma a la embajadora Fiona Clowder para que se unan nosotros a la sesión de apertura. Gracias, Fabian. Gracias, Fabian. Quisiera por la hora de la palabra al señor Alfonso Blanco para la apertura. Alfonso, por favor. Gracias, Fabian. Espero que me escuchen. Gary, vamos a empezar con Alfonso primero. Muy buenos días a todos y todas. Es para mí un placer estar en esta oportunidad dando cumplimiento a un muy ambicioso plan de cooperación entre agencias, en este caso la ADE y la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Es para nosotros realmente un placer compartir este evento con la subdirectora general de IRENA, Gauri Zayt, que es un placer también estar en este mismo panel con la embajadora de COP26 para el Reino Unido y saludar también a todas las autoridades que conforman este panel. A la directora de energía de Panamá, Guadalupe González, al director nacional de energía de Uruguay, Fijera Alcantero. Así que muchísimas gracias por permitir que OLADE e IRENA estemos coordinando esta actividad de forma conjunta. Bueno, mis palabras de inicio para este evento se centran en cuál es la situación que está atravesando nuestra región en materia de la pandemia de COVID-19. Nuestra región se estima que va a tener un retroceso en su economía del orden entre el 2 y el 15%, dependiendo de los países de la región, en materia de crecimiento de su productor de pintura. Esto va a tener un impacto muy muy fuerte en todas las economías regionales. ¿Por qué? Porque esta crisis en la cual estamos en marzo, no solamente es una crisis a nivel de demanda, sino también es una crisis a nivel de oferta. Es una crisis que aparte impacta fuertemente en lo que son los mercados financieros a nivel de nuestra región. Y fundamentalmente impacta en el peso que tiene el costo de la deuda pública de nuestros países. Por lo tanto, estamos enfrentando un escenario realmente adverso para toda la región. Lo cual, el costo de la deuda de nuestros países se va a ver incrementado. Estamos enfrentados a una situación en la cual la colocación de los productos de nuestra región en los mercados internacionales está teniendo una fuerte caída y no solamente en volumen, sino también en precios. Por lo tanto, los ingresos que va a tener toda nuestra región a partir de los bienes y servicios que Latinoamérica y el Caribe exportan y a través de los ingresos que tienen nuestras economías por lo que es la exportación de bienes y servicios se van a ver afectados. Entonces, es toda una tormenta perfecta. Tenemos un costo de endeudamiento más alto porque las primas de riesgo de nuestras economías se van a ver afectadas. Tenemos ingresos menores porque nuestra balanza comercial se va a ver también afectada. Y por otro lado, tenemos la necesidad de incrementar lo que es gran parte de la inversión a nivel de toda nuestra región para reactivar la economía. Y en ese sentido, y es lo que hemos hablado entre OLADE e IRENA y otras agencias a nivel de la región y globales, tenemos que empezar a trabajar en las estrategias necesarias para reactivar las economías regionales y en lo cual el sector energético sea un motor de esa recuperación económica. Y el sector energético tiene esa potencialidad. Y más en nuestra región que tiene un potencial en materia de recursos energéticos que es envidiable a nivel mundial. Entonces, tenemos la potencialidad en materia de recursos energéticos para que a través del sector energía se puedan reactivar las economías regionales post-pandemia. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Y este es el rol que tenemos que tener desde los organismos internacionales para, de alguna forma, empezar a delinear las estrategias que nuestra región tiene que empezar a implementar para la recuperación económica en esta nueva normalidad que se va a presentar post-pandemia. Y acá entra también el foco de lo que es esta actividad conjunta IRENA-OLA. Acá entra el rol que van a tener las energías renovables como acelerador, no solamente de las transiciones energéticas, sino como motor para la recuperación económica de nuestra región. Tenemos enormes potenciales en nuestra región en materia de energías renovables. Tenemos un escenario muy propicio para que las energías renovables, de alguna forma, logren captar la inversión, la inversión a nivel del sector, las energías renovables logren reactivar las economías, logren generar empleo, logren generar conocimiento y logren desarrollar muchas industrias que muchos de nuestros países todavía no han logrado empezar a desarrollarse. Entonces, estamos ante un escenario tremendamente adverso, pero que también nos presenta grandes oportunidades. Y en estas oportunidades está detrás la innovación, está detrás la creación de conocimiento, está detrás el trabajo de forma colaborativa entre los países de nuestra región. Captando aquellas experiencias exitosas que tiene nuestra región. No tenemos que olvidar que nuestra región tiene un 25% de energías renovables ya en su matriz energética. Estamos por encima del resto de las regiones comparativamente en porcentaje. Pero sin embargo, hay muchísimo para hacer. No nos podemos quedar estancados en tal sentido y también tenemos que dar el mensaje negativo. Nuestra demanda de energía está creciendo por encima de lo que está creciendo la incorporación de energías renovables en toda nuestra región. Entonces, tenemos mucho por hacer y nuestra región tiene un potencial muy, muy importante. Y ahí entran temas claves. Bueno, la incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo, en el almacenamiento. La incorporación de nuevas tecnologías en términos de movilidad. La incorporación de nuevas tecnologías también para el desarrollo de redes inteligentes en nuestra región. Y un tema clave. ¿Cómo podemos, a través de la integración, también poder potenciar el desarrollo de las energías renovables en nuestra región? Tenemos países que tienen excedentes estacionales, que tienen la capacidad de ser exportados a sus países vecinos y así construir sistemas mucho más robustos en materia energética. Pero esto requiere un trabajo coordinado y requiere un diálogo y el desarrollo de estrategias a nivel de nuestra región. Estrategias dialogadas. Y por eso también hemos convocado la experiencia de países para que aporten a este canal de diálogo que estamos generando. Así que muchísimas gracias. Es para nosotros realmente un placer estar compartiendo este espacio con Irene. Como decía, esto es un fiel reflejo de un acuerdo muy fuerte que estamos construyendo con Irene para lo que es acelerar las transiciones energéticas en América Latina y el Caribe. Y también es un ejemplo de la forma en la cual las agencias internacionales pueden y deben trabajar de forma coordinada y sinérgica. Así que muchísimas gracias, Subdirectora General de IRENA, por acompañar esta iniciativa. Y por parte de OLADE, todo el compromiso y toda la dedicación para estar construyendo este trabajo a futuro para una recuperación sostenible de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Secretario Blanco, por sus palabras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saluda José Torón. Soy el oficial regional del programa de IRENA para América Latina y el Caribe. Una vez superada un pequeño problema técnico, seré su maestro de ceremonias el día de hoy. Cedo ahora la palabra a la Subdirectora General de IRENA, la señora Gaudi Singh. Gaudi, good morning. Over to you. I think you're muted, Gaudi. Okay, so I hope you can hear me. Okay, right. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to extend a very warm welcome to all of you joining us today, and I hope everyone's safe and keeping healthy in these very challenging times. I would like to thank Mr. Alfonso Blanco, the Executive Secretary of OLADE, for co-organizing today's webinar with IRENA. Also, it's my pleasure to welcome Ambassador Fiona Clouder, the UK COP26 Regional Ambassador for Latin America and the Caribbean. Black in America and the Caribbean together host some of the world's most dynamic renewable energy markets, with total investments exceeding $16 billion US dollars or about 6% of the global total, and are home to a large untapped potential for renewables. Currently, with more than 200 gigawatt of power coming from renewables, representing roughly around 56%, mostly coming from large-scale hydropower and biomass. We've also seen a trend with countries now increasingly deploying increasing levels of solar, wind, and geothermal power. IRENA's latest renewable power generation cost report reveals that more than half of the renewable capacity added in 2019 achieved lower electricity costs than the cheapest new source of fossil fuel-fired power, which also includes natural gas, and also came out with this finding that solar PV and wind are amongst the cheapest source of electricity in many markets today. IRENA's Global Renewables Outlook report, about which we will hear more in this webinar today, outlines a scenario for sustainable, low-carbon, climate-compliant, long-term economic development pathway. The report highlights how the energy transition can drive broad socioeconomic development, enabled by comprehensive policies to foster transformative decarbonization of societies. Accelerating the renewable energy-driven transformation in Latin America and Caribbean, would create more than 3 million jobs across the region by 2050. The transforming energy scenario, about which we will also hear in this webinar, offers the region the scope of having economic returns of between 3 to 8 US dollars on every dollar invested in the energy transformation. Latin America, like many other regions of the world, is currently overcoming the challenges of the global pandemic, whose human cost has been tragic. The economic toll has also been very steep. The World Economic Outlook update estimates that the region's economy may shrink by around 9.4% in 2020. Therefore, a forward-looking strategy is required for the region to stage economic recovery, enhance financial inclusion, while being mindful that the decisions taken today will impact the collective energy future of the world. Many countries in the region are putting the energy sector at the center of the post-COVID recovery strategy, focusing efforts on decarbonizing their energy systems, leveraging on enhancing their nationally determined contributions, or NDCs, and in line with the SDGs. Irina and Olade are deepening their collaboration to put renewables-driven energy transformation at the heart of Latin America and Caribbean's economic recovery following the COVID-19 outbreak, focusing on the promotion of renewable energy investment and the energy integration in the region. At the end, I would like to thank all the participants for joining us today, and I would like to highlight that this event, which is being conducted in Spanish, is an effort of the agency to maximize its outreach in the Latin American region and strengthen our partnerships and collaborative work with countries and organizations in the region. I wish everyone a very fruitful discussion. Thank you so much. Thank you very much, Deputy Director General, for these remarks. Gracias, Subdirectora Gauri, por estas palabras. Ahora me gustaría invitar a la Embajadora para América Latina de COP26 en el Reino Unido, Embajadora Fiona Clouder, a dirigirnos un mensaje de la presidencia de COP26 en el Reino Unido. Su Excelencia, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, Gary y José, y muchas gracias por la oportunidad de hablar en este evento. Soy Fianna Clouder, Embajadora Regional para América Latina y el Caribe para la COP26. Es una honor hablar en esta reunión. Yo hablaré de la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y las oportunidades por una recuperación verde. Nos enfrentamos a tiempos difíciles de la tragedia de COVID-19 y los desafíos que debemos afrontar del cambio climático. En nuestro mundo más cambiado, nuestra colaboración internacional es más importante que nunca. Como ha dicho el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le debemos a las generaciones futuras recuperar mejor una recuperación verde y resistente. La COP26 tendrá lugar del 1 hasta el 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia. Hay mucho que hacer antes de la conferencia. Siguiente, por favor. Perdón, tengo un problema con las transparencias. No es un problema. Hay muchos impactos en el mundo. Siguiente, por favor. Mayor riesgo y mayor impacto proviene de nuevos aumentos de la temperatura. Ondas térmicas, aumento del nivel de mar, medida de biodiversidad y habitantes y mayor riesgo de desencadenar cambios importantes e irreversibles. El aumento de la temperatura en plaza de 1.5 centígrados, reduce los riesgos para la seguridad alimentaria, el abastamiento de agua, el crecimiento económico y la salud humana. Siguiente, por favor. La COP26 se encuentra en un momento clave en la transición mundial a una economía cero de carbono, pero hay importantes desafíos para lograr éxito. La ciencia también nos dice que los objetivos de emisión nacionales actuales están muy por debajo de lo que se necesita para alcanzar los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Siguiente, por favor. Tenemos que hacer frente tanto a la COVID-19 como a los retos del cambio climático. Estos no son problemas secuenciales. A medida que el mundo se recupera de la pandemia de coronavirus, debemos a las generaciones futuras basar nuestra recuperación en solidas fundaciones, incluida una economía mundial más justa, más verde y más resiliente. Tenemos que acudir a un paquete de negociación equilibrado para la COP26, que contribuirá a la consecuencia del Acuerdo de París, que demuestra que el mundo puede trabajar juntos para hacer frente al desafío del cambio climático. Debemos aumentar la ambición en los países objetivos nacionales de emisiones en DC y estrategias a largo plazo para alcanzar los objetivos de la temperatura del Acuerdo de París. La preocupación pública en muchos países ha aumentado drásticamente desde París. El mundo está mirando y tenemos que hacerlo bien. La economía cero de carbono es la historia del crecimiento del futuro. Glasgow demostrará que esta transición es irreversible y acelerante y que será justa e incluyente. Provovaros una recuperación limpia y resistente que creará un crecimiento sostenible en empleos. A tiempo que abordaremos los problemas agentes y vinculados de la salud pública, el cambio climático y la perdida de la biodiversidad. En las negociaciones debemos demostrar que el mundo puede trabajar juntos para hacer frente a nuestros retos más apremiante. El cambio climático está ocurriendo y debemos ayudar a los países y comunidades a adaptarse a los efectos del cambio climático y a aumentar la resistencia futuro, haciendo un cambio en la financiación y los conocimientos especializados disponibles, en particular para los países más vulnerables. Puede haber importantes beneficios en función de los costos, por ejemplo, en infraestructuras sostenibles y en el uso sostenible de la tierra y la producción agrícola. Además de las negociaciones y la promoción de la ambición y la adaptación y la resistencia, hay campañas para seguir participando con los gobiernos, con las empresas y con la sociedad más amplia para alentar el cambio en nuestro mundo. La naturaleza. Debemos comprometernos a proteger y restaurar en una escala sin precedentes, habitantes naturales y ecosistemas de los que dependen nuestro clima, aire, agua y fumo de vida. Una transición energética. Tenemos que aprovechar la oportunidad de la transición a cero, sistemas de energía de carbono con los costos rápidamente disminuentes de las energías renovables y de almacenamiento de energía. Transporte limpio. Podemos acelerar la transición a transporte de cero de carbono mediante la eliminación gradual de los motores de gasolina y gasileo en todas las formas de transporte por carretera. Finanzas. Para hacer todo esto posible, necesitamos acelerar la transformación verde del sistema financiero para que todos los países tengan acceso a los fondos para impulsar inversiones limpias y resistentes y transformar las empresas. Finanzas. Siguiente, por favor. Y siguiente. Servirá con las palabras de Alok Sharma, el presidente designado de la COP26. A medida que nos recuperamos de la pandemia de coronavirus, le debemos a las generaciones actuales y futuras pasar nuestra recuperación en solidas fundaciones, incluida una economía mundial más justa, más verde y más resistente. Pondremos esta agenda en el centro de nuestra presidencia de la COP26. Muchas gracias. Este evento es una gran oportunidad para cambiar ideas por la factura. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Clouder, por sus palabras. Ahora tenemos el contexto necesario para iniciar una discusión profunda y productiva. Me gustaría mencionar que el evento está siendo atendido por más de 150 participantes de 18 diferentes países. Muchas gracias, embajador Clouder, por sus palabras. No, no se te escucha. Muchas gracias. Bueno, tenemos problema técnico, entonces voy a continuar con el evento. Muchas gracias a los secretarios Alfonso Blanco, a la subdirectora de Irina Gaurisay y a la embajadora Clouder por sus palabras de bienvenida. Y ahora vamos a pasar las presentaciones donde vamos a ver los puntos más relevantes de los reportes de Global Renewables Outlook y los costos de generación de energías renovables de Irina, que nos brindarán una perspectiva global y regional de escenarios energéticos, el análisis económico de la transformación y las tendencias de los costos de generación de energías renovables. Las presentaciones iniciarán con Ricardo Gaurini, oficial señor del programa Hoja de Ruta de las Energías Renovables RIMAP de Irina, seguido por Xavier Casals, quien trabaja con el Centro de Conocimiento, Políticas y Finanzas de Irina, y al final por Pablo Ralón, oficial asociado del programa Panorama y Estudios de los Costos de Energías Renovables también de Irina. Ricardo, te quiero dar la palabra, por favor. Muchas gracias. 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 En primer lugar. El esfuerzo necesario de aumento de renovables es significativo y esa es parte de la oportunidad que hablamos en la región. No solo renovables, como les decía, pero también eficiencia energética, como pueden ver. Por favor. Gracias. Entrando un poco más, entonces, en las formas de aumento de renovables, entendemos que la electrificación en el contexto actual global es una condición importante, quizá decisiva para que eso ocurra. La electrificación de los sectores de uso final es una de las maneras para reducir las emisiones y traer los beneficios de la transición energética, incluso en la región de Latinoamérica. Lo que vemos, entonces, es un aumento de participación de 25% a números que superan 85% en el mundo en términos de electrificación. O sea, imaginen ustedes el esfuerzo que estamos hablando en términos de inversión, en términos de transformación de los sistemas eléctricos y energéticos en el mundo. Abajo pueden ver lo que llamamos de algunos indicadores solo para llamar la atención de los vehículos eléctricos. Estamos hablando de más de un billón al 2050. Siguiente, por favor. Eso, claro, con renovables en el sector de generación. Lo que ven, entonces, es un número que sale del 25% de participación al 86% de participación de renovables en el 2050. Principalmente con el aumento global de la penetración solar y eólica. Esa es una de las importantes conclusiones del estudio, lo que se refiere a la competitividad de esas fuentes. El siguiente, por favor. Que trae una combinación muy deseable de sectores de uso final renovables con el power sector renovable. Y claro, aparece el tema de la flexibilidad en el sistema. Y eso ocurre por la mayor participación de las renovables variables, como les decía. Y hay soluciones de acoplamiento y almacenamiento de los sectores de uso final. Como pueden ver, por ejemplo, las baterías y soluciones de integración e innovación para que los sistemas funcionen cada vez más integrados en demanda y oferta. Siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, en la región también tenemos importantes recursos que son necesarios. Como por ejemplo, la bioenergía y la hidroeléctrica, que son esenciales para la transformación necesaria hacia el Acuerdo del País. Como les decía, la reducción de carbono es muy importante, pero esas energías eléctricas y la bioenergía y la hidroeléctrica tienen un doble rol en términos de participación competitiva en la economía, reducción de emisiones y también la contribución, como les decía, en la participación de la flexibilidad del sistema. Hay, claro, situaciones particulares en cada país, tenemos casos distintos y en ese sentido la bioenergía es un componente esencial, como les decía, para el sector de transporte, pero también para la industria, para el uso directo como consumo de calor. Próximo, por favor. Un tema que cada vez más aumenta como parte de la reducción de carbono en sectores difícil de carbonización, Energy Intensity Industries, o por ejemplo, como se dice, acero y cemento, o otros sectores más intensivos, cada vez más imaginamos alternativas de uso de renovables. El hidrógeno también aparece como una solución, como puede haber, y eso en la región algunos países empiezan a discutir también. Muy interesante ese tema. Próximo, por favor. Específicamente algunos números para la región de lo que es entonces la aplicación de la ruta de transformación energética. Imaginemos que no estamos aislados, así que ese escenario normativo global trae una fuerza muy grande en términos de impacto en la región y lo que es la oportunidad de la región de acoplar sus acciones a esas oportunidades de inversión. Entendemos entonces que hacia 2050 tendríamos que aumentar el esfuerzo de eficiencia energética en la región, con lo que se refiere a los consumos en el sector de transporte principalmente, y lo que ven entonces es también, junto con eficiencia energética, un aumento de las renovables en el sector de uso final. Entonces, eso es una de las principales que tenemos que cuidar. El aumento de renovables en el consumo de los combustibles en transporte, industria y edificaciones. Próximo, por favor. Eso viene acompañado de aumento de inversión. Me gustaría llamar la atención de que la región llegaría en 2050 a valores renovables en consumo final superiores a 70% y también en el sector eléctrico más 90%. En términos de inversión, estamos hablando en números de 150, 120 billones por año de inversión dólares. O sea, esas oportunidades están y necesitan estar alineadas con lo que es la recuperación de las economías y la manutención y la manutención de lo que es el esfuerzo de recuperación sostenible en la región. Bueno, y siguiente, por favor. Y eso, y para eso, hay un conjunto de acciones urgentes. Lo que pueden ver, y no voy a entrar en detalles en cada uno, es lo que recomienda el report. Está disponible en nuestra web page. Tenemos acciones específicas en cada uno de los sectores a nivel global, pero que son también muy aplicables y útiles para la región. Siguiente, por favor. Específicamente, me gustaría llamar la atención, como les decía, el esfuerzo necesario en el sector de uso final en términos de aumento de participación de renovables. El desarrollo de mercados, el desarrollo de mercados de bioenergía, que sean más amplios, y también todo el tema del grid y la flexibilidad del sistema eléctrico. En ese sentido, el alineamiento del corto plazo con las acciones de mediano y largo plazo, en especial una atención a los planes energéticos y el alineamiento de las NDCs, en el sentido de coordinación de las acciones en distintos sectores y ministerios. Y con eso, entonces, les deseo una buena discusión para los próximos temas que están relacionados a los beneficios económicos y sociales, y llamo a mi compañero, Javier, que sigue con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Ahora voy a hablar un poco de la otra parte, de la otra visión del impacto de esta ruta de transición energética, que es centrándose en lo que es los impactos que tiene para los sistemas más allí del energético. El sistema energético, el sistema de potencia, están embebidos dentro de otras capas más amplias y más complejas, como son la economía, la sociedad, el planeta, y al final, a fin de términos, lo que nos preocupa cuando analizamos la transición son los impactos principales sobre las capas superiores, habiendo muchas interacciones, muchos feedback entre estas distintas capas. Siguiente, por favor. Entonces, desde IRENA, seguimos una metodología que lo que busca es capturar estas interacciones para proporcionar respuestas sobre cuál es el resultado de un proceso de transición o de una propuesta de una ruta de transición energética. Para ello, lo que hacemos es coger esa ruta de transición energética, adoptar una serie de escenarios socioeconómicos que pueden tener lugar, hay variabilidad en los dos, tanto en las rutas de transformación energética como en los escenarios socioeconómicos. Integramos todo ello en conjunto dentro de un modelo global macroeconómico con gran resolución espacial y sectorial dentro de la economía a fin de poder evaluar el resultado neto de todas esas múltiples interacciones que suceden dentro de las distintas capas sistémicas que comentábamos antes cuando intentamos implementar una transición energética. Y el resultado lo medimos en una serie de indicadores que pretenden evaluar esa huella socioeconómica del proceso de transición, evaluando elementos como el impacto en el PIB que tiene esa transición, el impacto en el empleo y el impacto en el bienestar. A nivel de una visión global del escenario que estamos discutiendo hoy de transición energética, tenemos a la izquierda de la transparencia los indicadores globales en términos de tasas anuales de crecimiento y a la derecha los correspondientes en Latinoamérica. Entonces, básicamente lo que podemos ver es que son contextos socioeconómicos donde hay un importante crecimiento económico a nivel global sobre el 3% y en Latinoamérica prácticamente alcanzando el 4,5% en tasa anual equivalente. Vemos también que la población que está prevista en estos escenarios socioeconómicos en los que hemos desplegado la transición energética para ver el impacto global también crece, crece más grande a nivel global, con una tasa más elevada a nivel global que a nivel de Latinoamérica. Y en cuanto al empleo global, que es un resultado de la análisis socioeconómico, pero para verlo aquí en perspectiva, vemos que las tasas anuales de crecimiento a nivel global son positivas, algo menores que las de la población, pero en Latinoamérica resultan negativas. Siguiente, por favor. Para seguir con esta visión de alto nivel del escenario de transición que estamos considerando, en estos tres gráficos de aquí pueden ver la evolución, de la población en azul, en Latinoamérica, así como el porcentaje de la población mundial que representa. Vemos que hay un crecimiento de la población que está siendo asumido en el escenario, aunque hay una tasa decreciente de lo que es el porcentaje de la población mundial. A nivel de Producto Interior Bruto per cápita, vemos que el escenario contempla un crecimiento importante. También el ratio del PIB en Latinoamérica, comparado con el resto del mundo, también crece a lo largo del escenario. Es decir, la economía latinoamericana en su conjunto adopta una proporción mayor de la economía global en este escenario. Y a nivel de empleo, vemos que el empleo en Latinoamérica tiene un crecimiento inicial en la transición hasta 2030 y luego empieza a decrecer hasta 2050, al igual que la tasa o el ratio del empleo global que tenemos durante el proceso de transición. Siguiente, por favor. A nivel de ver la contextualización global de la transición energética en términos de los límites medioambientales en los que tiene lugar, a la izquierda del gráfico pueden ver la evolución de las emisiones de dióxido de carbono a lo largo de la transición, las emisiones decrecientes. La línea negra indica el ratio de las emisiones de carbono anuales con el promedio global y vemos que va creciendo a lo largo de la transición, pero sigue estando por debajo del 100% del global, las emisiones per cápita en Latinoamérica. Esas emisiones de dióxido de carbono hay que agruparlas y convertirlas al nivel acumulado, viendo el total que se emite en el periodo que tenemos por delante hasta 2050, incluir las emisiones de otros sectores, como son los procesos industriales o los usos del territorio, y con eso podemos llegar al total de emisiones de efecto invernadero asociados a los escenarios de transición que podemos luego comparar con los distintos límites proporcionados por los presupuestos de carbono disponibles, de tal forma que podamos tener un feedback, una realimentación de cuál es el alineamiento o la consistencia medioambiental de la transición. Como vemos, las emisiones acumuladas en Latinoamérica y el Caribe, la figura de abajo, per cápita, son inferiores a las globales. Arriba a la derecha lo que pueden ver es la evolución del uso de materiales durante la transición, que es otro de los límites medioambientales a tener en cuenta, en la capa esa exterior que comentábamos al principio, en que está embebida la transición energética. Vemos que el escenario socioeconómico, con ese gran o significativo crecimiento económico que contemplaba, conduce a un incremento del consumo de materiales en toneladas por persona y año a lo largo de la transición. También crece el ratio de ese consumo de materiales per cápita al valor global y está significativamente por encima de lo que se consideran valores sostenibles de consumo material. Todo esto lo que acaba es dando un poco de información, al final de cuentas, del análisis socioeconómico, de las implicaciones que está teniendo la transición y de la conveniencia, por tanto, de explorar otros tipos de transición también que no estén asociados, por ejemplo, con la misma tasa de crecimiento del PIB que hemos contemplado en este análisis. El siguiente, por favor. Uno de los indicadores principales que utilizamos en nuestro análisis socioeconómico, con el reconocimiento claro de que el Producto Interior Bruto es un indicador insuficiente para usarlo como brújula que nos indique el camino que debe tomar la transición energética, es del bienestar. Es un índice de bienestar que manejamos en IRENA con tres dimensiones, la dimensión ambiental, una dimensión social y una dimensión económica, cada una con dos indicadores distintos. Y como resultado de ese análisis de la huella energética de la ruta de transición, lo que obtenemos es ese índice de bienestar, cómo evoluciona a lo largo de la transición. En el gráfico a la derecha pueden ver las distintas dimensiones de bienestar en el año 2030 y en el año 2050, comparando el escenario de transición con el escenario de las políticas actualmente planificadas. Como pueden ver, el incremento en el indicador de bienestar de la transición es muy importante a lo largo del proceso, especialmente en 2050, cuando la mitigación de emisiones de efecto invernadero es mayor y la reducción de emisiones contaminantes también es mayor, podemos ver que el indicador de bienestar alcanza valores cercanos al 15% de mejora sobre el escenario planificado, que son mejoras muy importantes, mucho más elevadas, como veremos ahora, de los incrementos en el Producto Interior Bruto. También podemos ver que hay dos dimensiones que dominan la mejora del bienestar asociada al proceso de transición, que principalmente son las mejoras en salud por la reducción de emisiones contaminantes y las mejoras asociadas a la mitigación del cambio climático, que son los segmentos verde y amarillo que pueden apreciar en la figura. Siguiente, por favor. Yendo a lo que es el Producto Interior Bruto, que es un indicador económico importante y tradicionalmente empleado, con lo cual también le seguimos la pista durante la transición, aunque en el indicador de bienestar que hemos presentado antes está diluido con otras dimensiones de bienestar para obtener un impacto neto sobre el bienestar, una evaluación más holística del impacto a la transición sobre el bienestar. Pero concentrándonos en el Producto Interior Bruto, el análisis de la huella socioeconómica lo que intenta es ver cuáles son los factores que condicionan la evolución de ese Producto Interior Bruto. Para empezar, en la gráfica de arriba a la izquierda, lo que pueden ver es que la transición energética en Latinoamérica y el Caribe conduce a un incremento del Producto Interior Bruto respecto al escenario planificado, es decir, que implementar la transición nos conlleva un incremento del Producto Interior Bruto que en 2050 se acerca a un 2,5% por encima del Producto Interior Bruto que tendríamos si siguiéramos la planificación actual. Pero más allí de ver el valor neto final, lo que intentamos es dilucidar cuáles son las contribuciones de los distintos elementos, las inversiones, el comercio internacional, los elementos indirectos e inducidos en la economía que llevan a esa evolución del Producto Interior Bruto para obtener así conocimiento que permita interactuar mejor a través de políticas con esa transición y maximizar los beneficios potenciales. A nivel acumulado, a lo largo de todo el periodo y expresándolo en términos per cápita, en la figura de abajo, en las barras azules, pueden ver cómo el incremento del PIB a lo largo de todo este periodo conduce a unos incrementos del orden de unos 230 dólares por persona y año, anualizándolo, a lo largo de todo el periodo, desde 2019 a 2050, que están ligeramente por debajo de los valores globales, pero, bueno, si viéramos la foto entera de lo que pasa en las distintas regiones, podríamos contemplar que están por encima de lo que sucede en muchas otras regiones del mundo. Es importante también indicar aquí, aunque no lo comenté antes, que los resultados que estamos presentando son regionales para toda Latinoamérica y el Caribe y hay significativas diferencias a nivel nacional dentro de Latinoamérica. Es decir, hay países que tienen un mejor comportamiento a nivel de PIB, otros un peor comportamiento y lo que estamos apreciando son las medias, con lo cual la información de lo que conduce a esos resultados finales está un poco diluida por el balance entre los países donde hay algunos de estos elementos, como el comercio o la inversión, que incrementan el PIB y otros que la reducen. En términos de la inversión, vemos en azul, en la gráfica de la izquierda, y a la derecha, en términos medios, vemos que hay una contribución negativa de la inversión. Ese es también un valor neto de lo que sucede en toda la economía. Es decir, hay contribuciones positivas de las inversiones en renovables, en eficiencia energética, en flexibilidad energética, pero hay contribuciones negativas asociadas a las reducciones de inversión en extracción de hidrocarburos y en procesado o en manufactura de hidrocarburos. Siguiente, por favor. La siguiente dimensión, que tiene una importancia muy grande de cara a analizar el impacto que tiene sobre la capa social, sobre todo la transición energética, es ver cómo evoluciona el empleo. Ver cómo evoluciona el empleo y aprender o obtener información sobre cómo mejorar esas interacciones sistémicas que tienen lugar en la transición para mejorar los resultados a nivel de empleo, igual que a nivel de bienestar. Entonces, aquí a nivel de empleo, el análisis que realizamos tiene distintas capas. Miramos primero el conjunto de la economía, después miramos el sector energético y, por último, miramos lo que es el subsector de las energías renovables. Y de ahí intentamos sacar extracción no solo de cómo evoluciona el empleo, sino también de qué requerimientos ocupacionales requieren ese empleo, qué sectores o qué conocimientos tenemos que impulsar y qué segmentos de la cadena de valor son los que requieren ese incremento en empleo y, por tanto, debemos prepararnos con anticipación para poder materializar este tipo de transición. También nos permite el análisis por capas del empleo evaluar los potenciales desajustes que tienen lugar durante la transición. Desajustes que pueden ser a nivel sectorial, con algunos sectores ganando empleo y otros reduciéndolo, a nivel temporal, con algunas ganancias de empleo sucediendo en un momento a lo largo del tiempo distinto a cuando se está perdiendo empleo en otros sectores, con lo cual hay un gap temporal que es necesario cubrir con políticas adecuadas. Desajustes a nivel espacial, porque a lo mejor generamos empleo en unas regiones espaciales mientras lo perdemos en otras muy distintas, como pago de empleo no puede irse de una región a otra, es necesario introducir políticas adicionales. Y desajustes educacionales, en términos de la educación necesaria para poder cubrir esos empleos. Todo esto añade mucha información al tipo de políticas inclusivas que tenemos que implementar de cara a que la transición se ajusta y vaya dirigida en la dirección de aumentar el bienestar de la sociedad. Siguiente, por favor. A nivel de empleo, aquí vemos igual que antes con el Producto Interior Bruto, la evolución con los distintos elementos que conducen a esa evolución final. Si nos centramos en la derecha, en los valores medios, la gráfica de la derecha representa los valores medios en Latinoamérica comparados con los globales, vemos que en términos de empleo en la economía global hay un elemento que reduce bastante el empleo, que son los factores indirectos e inducidos que tienen lugar durante la transición. Y en el caso particular de Latinoamérica y Caribe, aunque, repito, hay países donde el impacto en el empleo es positivo y otros donde es negativo, pero en media ese impacto negativo de los efectos inducidos sobre e indirectos sobre el empleo está principalmente asociado a procesos dinámicos del mercado. laboral, que se podrían corregir, se podrían mejorar con políticas que anticiparan las situaciones de requerimiento de empleo que van surgiendo a lo largo de la transición. Siguiente, por favor. Si bajamos a la capa del sector energético, vemos como en el sector energético el empleo evoluciona siempre incrementándose respecto a la planificación actual en el caso del escenario de transición. El gráfico de arriba a la izquierda presenta los valores absolutos de empleo en el sector energético actuales en 2030 y en 2050 tanto para el escenario de las planificaciones actuales, el PES, como para el escenario de transición energética, el TES. Vemos que siempre es superior el empleo total en el sector energético en el TES que en el PES. Si miramos la diferencia de empleo en el escenario de transición respecto al de políticas, obtenemos el gráfico a la derecha y ahí vemos cómo hay subsectores dentro del sector energético que pierden empleo, como es el sector fósil en gris, el segmento gris de la barra, y sectores que ganan empleo, en el caso de Latinoamérica, que son tanto las energías renovables como la eficiencia como la flexibilidad. Y en conjunto los empleos que se ganan en las tecnologías de transición, digamos, superan con creces los empleos que se pierden en el ámbito del combustible fósil. Sin embargo, siga habiendo ese desajuste y es necesario prever políticas que proporcionen elementos de justicia a esa transición y permitan que los trabajadores que están perdiendo ese empleo en los sectores fósiles puedan acceder a ese empleo en exceso, que surgen las energías renovables, la eficiencia y la flexibilidad de forma adecuada para que no tengan que llevar sobre sus espaldas la carga de esa pérdida de empleo, porque al final sigue siendo una carga que acaba siendo personalizada o afectando a comunidades concretas. Y es necesario buscar políticas que redistribuyan y rompan ese desajuste sectorial. Siguiente, por favor. Si miramos la capa de las energías renovables, lo mismo, vemos mayor empleo en el escenario de transición que en el escenario planificado. Aquí todas las tecnologías renovables incrementan su empleo en el caso de seguir la ruta de transición. Y lo que tiene más interés en este caso es lo que vemos en la gráfica inferior, que es conocer cómo se distribuye ese empleo que se está generando por los segmentos de la cadena de valor de la economía y por las distintas ocupaciones que se requieren para cubrir esos empleos. Lo cual proporciona las herramientas para anticiparse a esa transición y permitir asegurar, mediante programas de educación o políticas de soporte en el proceso de transición, de que la gente que pueda cubrir esos puestos de empleo esté disponible y capacitada y preparada y dispuesta a ocupar esos puestos de empleo en el momento que son necesarios, porque si no, básicamente tendríamos una barrera al proceso de transición y no podríamos cumplir esas expectativas que estamos anticipando. Siguiente, por favor. Como resumen aquí de los desajustes sectoriales, vemos la foto para el caso específico de Latinoamérica y el Caribe, de lo que serían las diferencias de empleo entre el escenario de transición y el escenario planificado, en el año 2050. La barra de la izquierda muestra las diferencias de empleo en energías renovables. Vemos que hay 0,6 millones de puestos de trabajo adicionales que genera la transición, lo cual son buenas noticias. Si ampliamos un poco el zoom y miramos el sector energético en su conjunto, sin embargo, vemos que, aunque se incrementa el empleo y tenemos 0,5 millones de puestos de empleo más, pero se reduce el incremento respecto al que tenemos en las renovables. Y eso nos está hablando de que hay otros subsectores dentro del sector energético que están perdiendo empleo y, por tanto, es necesario focalizar las políticas de apoyo en la transición en esos sectores para que puedan acceder al resto. Si ampliamos el zoom un poco más y miramos el conjunto de la economía, lo que vemos en el caso de Latinoamérica y el Caribe es que se reduce el empleo global en el año 2050. Eso lo que quiere decir, puesto que estamos ganando empleo en el sector energético, es que hay otros sectores de la economía que están viendo su empleo reducido por el proceso de transición energética, por las interacciones sistémicas que tienen lugar entre los distintos sectores y el sector energético. Entonces, esto prácticamente o, digamos, de forma efectiva es una llamada de atención a buscar políticas holísticas que intenten reducir y minimizar los potenciales desajustes que aparezcan en el mercado laboral, teniendo en cuenta que, además, durante la transición no va a ser solo la transición energética, sino que vamos a tener otros elementos como automatización, como digitalización, que estarán desplegándose simultáneamente y, por tanto, van a requerir de una visión holística al mercado laboral, a las condiciones de empleo, que cubra todos los sectores y que busque cómo obtener sinergias entre el desarrollo o la potenciación de distintos sectores económicos que puedan proporcionar una mejora global a nivel de empleo al final de la transición. Es decir, no basta con mirar solo el sector energético, hay que entender cómo la transición del sector energético interactúa con el resto de sectores económicos y hay que poner en pie políticas de empleo que cubran de forma holística todas las interacciones. Siguiente, por favor. Básicamente, el mensaje global es que aquí hemos visto los resultados para Latinoamérica, pero como podíamos esperar, esos resultados son muy dependientes tanto de las realidades estructurales que tengamos en la región como de las realidades estructurales a nivel global que entran fundamentalmente a través de las interacciones del comercio global que aparecen en los resultados finales, pero es necesario entender cómo están condicionando esos resultados para ver qué margen de mejora y finalmente dependen en la última capa de las condiciones del país o la región específica que estemos analizando. Su punto inicial en la transición energética, el nivel de ambición política que tenga en la transición energética, la profundidad y fortaleza de sus cadenas de suministro y las dependencias que puedan tener actualmente de combustibles fósiles. Entonces, siguiente, por favor. A nivel de intentar maximizar los beneficios que lleva asociada la transición energética en la dimensión política, necesitamos también ampliar el prisma y buscar políticas que engranen correctamente y lubricar bien esos engranajes para obtener sinergias en todas esas interacciones sistémicas que hemos ido describiendo. Entonces, aparte de las tecnologías de implementación o de las políticas de implementación de energías renovables, tenemos que mirar más ampliamente en el sector energético a las políticas de integración, cómo conseguimos integrar efectivamente ese sistema energético, cómo conseguimos los cambios en comportamiento que sean sinérgicos con el tipo de transición que andamos, buscamos, el acoplamiento sectorial, qué tipo de investigación y desarrollo requerimos. Y esto tiene que estar coordinado con las políticas de desarrollo de implementación de renovables. Y a un nivel más amplio, en la capa más extensa, necesitamos políticas facilitadoras del proceso de transición que tengan en lugar todas esas otras interacciones con otras partes del sistema económico y del sistema social. Desde políticas de protección social, políticas financieras, políticas industriales que soporten el tejido y las cadenas de valor locales, políticas del mercado laboral, como hemos visto, van más ahí del propio mercado energético y políticas educacionales para poder soportar esa transición. Y con eso, cedo la palabra al compañero Pablo Rallón para que les hable de la evolución de costes. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gran placer para mí continuar aquí en este tan interesante diálogo y les voy a hablar un poco acerca de los costos de las renovables y el análisis que hacemos de ellas en IRENA. Siguiente, por favor. Un poquito acerca de lo que hemos estado haciendo en los últimos años en el análisis de costos renovables en IRENA. Bueno, varios estudios de diferentes tecnologías. Empezamos más o menos en el 2012 a hacer diferentes estudios para cada una de las tecnologías, evaluando el rendimiento y los costos de las tecnologías en ese momento. Fuimos evolucionando hacia una visión más holística de todas las tecnologías en un solo reporte. También algunos estudios acerca del potencial de reducción de costos en cada uno de los momentos. Algunos estudios regionales también y de otros temas. También hacemos un análisis de costos no solo del área de generación, sino también que del uso final, de algunas tecnologías de uso final. Pero en este caso vamos a enfocarnos bastante en lo que es la generación. En el último de los reportes, en 2020, generamos un reporte que hacemos ahora anualmente que contiene información y conocimiento acerca de la evolución de los costos de cada una de las tecnologías renovables. Para hacer esto, gran parte de este análisis se basa en el mantenimiento y expansión continua de nuestras bases de datos. Entonces, tenemos prácticamente dos bases de datos. Una que le llamamos base de datos del COE o el costo nivelado de energía. Aquí tiene más de 18 mil proyectos actualmente representados con suficiente información de los costos de los proyectos como para evaluar las tendencias de cada una de las tecnologías. Entonces, eventualmente, conforme fueron ganando importancia también las subastas y los acuerdos de compra de energía, integramos una, expandimos esta base de datos para tener una base de datos específica para monitorear las tendencias de los precios de estas subastas y de otros mecanismos de compra de energía. Y en eso se basa más que todo este análisis. Siguiente, por favor. ¿Qué resultados da este tipo de análisis? Bueno, en esta gráfica lo que se observa y también como lo mencionaba Gaudi, podemos ver que el 56% del total de la capacidad de la generación renovable, estamos hablando de la escala, de gran escala, digamos, de escala de servicio público, utility que le llaman en inglés, puesta en marcha en el 2019, tuvo costos más bajos que los de la opción más barata a base de combustibles fósiles. En esta gráfica lo que podemos observar es las diferentes tecnologías renovables y cómo fueron evolucionando en su coste nivelado de energía desde el 2010 al 2019. Entonces, cada uno de los puntos es un proyecto de energía renovable, cada uno de los círculos. Las líneas gruesas muestran la media ponderada según la capacidad de los proyectos de cada una de estas tecnologías. Por ejemplo, en un ejemplo de la solar fotovoltaica, vemos una reducción bastante acelerada de aproximadamente 82% del coste nivelado de energía entre el 2010 y el 2019. Del lado izquierdo, las tecnologías, claro, más antiguas y del lado derecho, las tecnologías más nuevas o más recientes, más modernas, pero que ya algunas están definitivamente alcanzando bastante alto grado de madurez competitiva. Todas las renovables, con la pequeña excepción de la solar de concentración, que casi lo hace, ya están en el rango de generación de combustibles fósiles y muchas de ellas, bioenergía geotérmica, hidro, fotovoltaica, la eólica terrestre, en la parte más baja del rango de generación comparativa de combustibles fósiles. Siguiente, por favor. Entonces, como mencionaba, con el aumento de la importancia como mecanismo de transacción energética de las subastas, empezamos a monitorear también cómo se iban evolucionando los precios de subastas y de diferentes mecanismos de compra y venta de energía. Entonces, eso lo podemos ver en el color naranja, y en el color azul se miran los proyectos de la base de datos de coste nivelado. Esto es lo que nos da, lo que nos permite es observar también, por ejemplo, si nos situamos en los costos recientes, podemos observar según la tendencia de las subastas, hacia dónde irán la tendencia del coste nivelado de energía. Entonces, podemos observar, por ejemplo, que la solar fotovoltaica y la eólica terrestre son cada vez más competitivos comparativamente, incluso muchos de los proyectos por debajo de la opción de generación con combustibles fósiles más barata. Y por otro lado, otras tecnologías como la eólica marina, cada vez se acercan más a valores competitivos. Aquí estamos viendo la visión global, por ejemplo, la eólica marina en un rango bastante, entre 70 y 100 dólares americanos por megawatt-hah en cuanto a hacia dónde se dirigen en los siguientes años. La solar de concentración, a la expectativa de que se dé una bastante drástica caída de su costo nivelado, y se podría situar entre 70 y 80 dólares por megawatt-hah. Siguiente, por favor. Resumiendo un poco lo que está pasando en general en los diferentes periodos, vemos que en el periodo más largo del 2010, históricamente al 2019, la fotovoltaica fue la que cayó más drásticamente, desde el punto de vista del costo nivelado, una disminución del 82%, la eólica terrestre en 39%, pero también, a pesar de que tiene una menor capacidad instalada, la solar de concentración, con bastante importantes reducciones también, y ¿a qué se le ha debido algunas de estas caídas? Pues, mejoras tecnológicas para prácticamente todas las tecnologías, a medida que los mercados han aumentado, las economías de escala permiten también mejoras en las cadenas de valor, y la expansión de las renovables globalmente ha contribuido a la mayor experiencia de los desarrolladores en las distintas regiones, incluida Latinoamérica. Siguiente, por favor. Esto se puede observar también en las tasas de aprendizaje de cada una de las tecnologías. Bueno, aquí, lo que se trata de este learning rate, ¿cómo se llama en inglés? Es evaluar las diferentes tecnologías desde el punto de vista de cómo cambia, en este caso, el costo nivelado de la energía, cuando aumenta la capacidad acumulada de cada una de las tecnologías. En este caso, la tasa de aprendizaje se calcula, la interpretación de la tasa de aprendizaje es aquella disminución del costo, por ejemplo, en la fotovoltaica, entre el año 2010 y el 2019, hay una caída del 36% por cada duplicación de la capacidad acumulada. Es decir, mientras más capacidad tenemos instalada en los sistemas, esa experiencia se traduce en la disminución de costos que se ve aquí. Algunas cifras bastante importantes de la solar fotovoltaica, si extendemos un poquito, también utilizando la información que podemos obtener de la base de datos de subastas de IRENA, podemos extender un poquito y entender un poco hacia dónde va esta tasa de aprendizaje, 40% para la fotovoltaica en el periodo hasta del 2021, y la solar de concentración en 38%, la eólica terrestre en 29%, y la eólica marina también, aunque con menos capacidad instalada comparativamente, pero ya con un bastante importante aprendizaje tecnológico. Siguiente, por favor. Entonces, con el tiempo, podemos ver que las necesidades de inversión han ido cambiando respecto a también las elecciones de hacia dónde va la mayor cantidad de inversión en cuanto a las tecnologías, y conforme los costos han disminuido para todas las tecnologías, se da esta dinámica de hacia dónde va la inversión y qué tipo de tecnologías han ido aumentando mayormente. En cuanto a su capacidad, aquí tenemos un desglose de cada una de las tecnologías en el eje vertical principal del lado izquierdo, se ve, en las barras muestran la inversión anual de cada una de las tecnologías. Está dividido para la solar fotovoltaica tanto por la distribuida con la mayor escala de servicios públicos. En el caso de la escala de servicios públicos, se puede observar bastante notablemente un aumento bastante fuerte en la capacidad instalada anual, donde, por ejemplo, en el 2019 se instalaron aproximadamente 69.4 gigavatios de solar fotovoltaica de gran escala. Sin embargo, debido a la disminución de los costos, la inversión se mantuvo bastante estable con respecto al año anterior. Entonces, lo que significa esto es que a mayor, conforme han ido disminuyendo los costos de las tecnologías, el rendimiento de la inversión en cada una de ellas ha sido mayor en cuanto a la capacidad posible de instalar en los sistemas eléctricos. Siguiente, por favor. Solo como modo ilustrativo, aquí lo que significaría, lo que ha significado, por ejemplo, una inversión de un millón de dólares para el lado izquierdo de la solar fotovoltaica en el 2010 hubiera significado una capacidad instalada de 213 kilovatios, mientras que en el 2019 esa misma inversión de un millón de dólares debido a la reducción de costos ha aumentado hasta aproximadamente mil kilovatios, o sea, una diferencia bastante notable para la fotovoltaica, la ólega terrestre un poco menos diferencia, pero aún así costos bastante competitivos han permitido aumentar la capacidad posible de instalación por cada dólar y en el caso de invertir un millón de dólares se aumentaría hasta 679 en 2019 comparadamente con 500 kilovatios en 2010. Siguiente, por favor. como mencionábamos, un ejemplo de la solar fotovoltaica en gran parte del trabajo que hacemos en IRENA es también tratar de analizar de dónde provienen estas reducciones de costos, tratar de entender qué son las cosas que están impulsando estas reducciones de costos tanto históricamente como las posibilidades hacia el futuro de dónde provendrán el potencial de reducción de costos hacia el futuro y ese es el tipo de análisis que alimenta los otros análisis de modelaje hacia la transición energética a futuro. El caso de la fotovoltaica se muestra aquí un costo total de instalación o costo total instalado de aproximadamente 4.700 dólares por kilovatio en 2010 disminuido hasta un poquito menos de 1.000 dólares por kilovatio en 2019 gran parte de esta disminución aproximadamente el 62% se debió a reducciones en los costos de los módulos o paneles solares y en los inversores pero también otros costos de balance de sistema han aportado sustancialmente a esta disminución y son cada vez más importantes ya que cada vez forman más tienen una participación mayor del costo total de instalación de los sistemas fotovoltaicos tanto de gran escala como de escalas residencial o comercial siguiente por favor en cuanto a que ha pasado en Latinoamérica se puede observar en este en el caso de esta gráfica las diferentes métricas que tres métricas fundamentales que utilizamos del lado izquierdo el costo total instalado en medio del factor de capacidad y del lado derecho el costo nivelado o el COE para la en este caso para la eólica terrestre en azul los valores globales ¿verdad? donde por ejemplo vemos que el costo de instalado ha disminuido 24% entre el 2010 y el 2019 un aumento notable en el factor de capacidad a nivel global en azul de 27% a 36% debido a mejoras tecnológicas prácticamente mayores alturas de eje del rotor mayores áreas de barrida o sea mejoras tecnológicas también de las turbinas y mayor potencia de las turbinas y eso ha redundado en una caída de aproximadamente 39% del costo nivelado de energía para la eólica terrestre a nivel global sin embargo en rojo se pueden observar los valores específicamente para América Latina y el Caribe y interesantemente son bastante han seguido bastante de cerca esta tendencia las dos tendencias tanto de disminución de los costos totales instalados como también del aumento del factor de capacidad claro con bastante buenos recursos en la región latinoamericana en cuanto al potencial eólico y esto redundado en valores de costo nivelado de energía sumamente competitivos para la región un ejemplo siguiente por favor otro ejemplo quería mostrarles para la en este caso en color naranja para la solar fotovoltaica y lo mismo aquí vemos el costo instalado ha caído 18% a nivel global entre el 2018 y el 2019 o sea una caída bastante continua y que parece no detenerse en mediano plazo para la el costo total de instalaciones fotovoltaicas de gran escala y como mencionaba costo de vida costos disminución de los costos de los módulos disminución de los costos de balance de sistema o balance de planta incremento en la eficiencia de módulos mejoras tecnológicas también de los módulos nuevas tecnologías de celdas que están apareciendo y dominando el sistema tecnológico y los costos en general de la energía solar cada vez más cerca de tanto en el caso del costo total instalado como el COI cada vez más cerca del rango más bajo en la tendencia hacia ir hacia el rango más bajo en cuanto a la distribución de los costos la mayoría de los proyectos son cada vez más en el rango bajo del percentil 5 en una situación bastante competitiva en América Latina también para la solar fotovoltaica con la región ganando cada vez más experiencia y en los diferentes desarrolladores de proyectos tanto locales como interacción de inversión extranjera y esto ha redundado en que la tecnología solar fotovoltaica sea una de las elecciones favoritas cuando se busca un aumento de la competitividad en la matriz energética para concluir la siguiente por favor resumiendo un poquito también algunas de las cosas que hemos mencionado con los otros compañeros las renovables porque son una atracción una opción atractiva para la recuperación tienen resiliencia aún en medio de esta crisis a pesar de globalmente hablando y también en Latinoamérica las renovables muestran bastante resiliencia si bien es cierto que ha habido retrasos en la cadena de valor en suministro pero las renovables muestran bastante resiliencia económica ante la adversidad la competitividad continúa en aumento con los costos esperados continuamente hacia la baja tienen bastante modularidad y escalabilidad se mencionó también de la potencial de la creación de empleo un despliegue rápido y fácil especialmente la fotovoltaica incluso la eólica terrestre y las otras tecnologías renovables cada vez más competitivas también y una buena inversión a medio plazo para complementar la como mencionaba también Ricardo la expectativa de que la fotovoltaica y la eólica van a aumentar en gran medida en la matriz energética a nivel global y probablemente también en Latinoamérica entonces esas medidas en el corto plazo un aumento de la capacidad renovables puede redundar a largo plazo en una contribución significativa para la sostenibilidad tanto climática como energética en la región y definitivamente globalmente muchas gracias gracias Pablo y gracias a todos los presentadores me parece que las exposiciones y los datos generados por los reportes pues nos muestran que la transición energética puede impulsar un amplio desarrollo siempre y cuando sea guiado por políticas integrales que fomenten la descarbonización de las sociedades les recuerdo que las preguntas que tengan a los expositores y panelistas las pueden dejar en la opción de la plataforma y nosotros las compilaremos y las compartiremos al finalizar el evento comenzamos ahora un panel de discusión en donde veremos ejemplos de cómo las economías latinoamericanas pueden apoyarse en las energías renovables para ayudar a la recuperación económica este panel será moderado por Medardo Cadena quien es director de integración acceso y seguridad energética en Olade Medardo te dejo la palabra buenos días hola buenos días a todos muchas gracias José y la crisis originada por la pandemia ha impactado en las economías de la región definitivamente en mayor o en menor grado en función de las condiciones de las diferentes subregiones y realidades propias de cada uno de los países frente a esta realidad se impone desde ahora un trabajo de recuperación económica y social en el que las energías renovables juegan un rol relevante para tratar sobre este tema tenemos en esta oportunidad a tres directos invitados Guadalupe González quien es directora de electricidad en la Secretaría de Energía de Panamá Fijeral Cantero director nacional de energía del Ministerio de Industria Energía y Minería de Uruguay y Ramón Fiestas director para Latinoamérica del Consejo Mundial de Energía Eólica G-WEC bienvenidos todos a este panel y doy la palabra inmediatamente a Guadalupe bienvenida a Guadalupe la nueva agenda de transición energética panameña tiene un enfoque importante no solo en el contexto climático sino también en el aspecto social en línea con los objetivos de desarrollo sostenible el enfoque de género y otros aspectos destacables quisiera que nos comentes un poco acerca de esto y cómo el componente social resulta clave para la recuperación de las economías en etapa post-COVID en tu país bienvenida a Guadalupe vale muchísimas gracias Medardo primero que todo agradecer el espacio a Olade y a Irena por la oportunidad de compartir con todos ustedes el trabajo que nosotros estamos haciendo desde acá de la Secretaría de Energía con esta propuesta que estamos haciéndole al país sobre una agenda de transición energética del año 2020 al 2030 realmente como has mencionado Medardo y también como veníamos escuchando de los expositores anteriores de Irena que presentaban realmente todo el panorama que han venido estudiando a nivel de Latinoamérica en cómo esta transición energética puede impactar positivamente en nuestros mercados nosotros acá en Panamá hemos hecho una evaluación también en la misma línea y definitivamente aunque ya veníamos desarrollando el trabajo desde el año pasado en el momento en que entramos con el COVID y la situación de la pandemia esto prácticamente en vez de pausarnos lo que nos ha hecho justamente es afianzar el hecho de lo que necesitamos es justamente ir hacia una transición energética ya que consideramos que el sector energético es quizás uno de los sectores con mayor preponderancia para poder llevar a cambio a nuestra economía en el país y esto por qué lo notamos y por qué lo estamos reafirmando y participando en la mayor cantidad de espacios en los que podemos conversar al respecto es porque nosotros realmente estamos desarrollando una política pública de manera estatal o sea es un esfuerzo que se está haciendo para que esto quede integrado desde acciones que se venían tomando en la administración anterior nosotros que hemos dado la continuidad y debido a que todo este proceso se está haciendo bajo una consulta ciudadana en donde el participante panameño se está empoderando de las acciones que estamos tomando y estamos desarrollando esta actividad en conjunto consideramos que va a poder tener una forma de tener esa continuidad en las próximas gestiones y poder desarrollarse hasta el 2030 y muy posiblemente poder llegar hasta un 2050 de poder hablar de una descarbonización en panamá pero definitivamente tienen que ser acciones a nivel de política pública a política de estado y no se pueden hacer de manera desorganizada se tienen que hacer realmente planificada en donde los diversos tipos de acciones estén entrelazando y por eso nosotros hemos presentado cinco estrategias para el lado del sector eléctrico dos para el lado del sector hidrocarburos y una estrategia de fortalecimiento institucional del sector energético entonces ¿cómo nosotros vemos que esto va a impactar al panameño y a la economía del país? bueno porque tenemos los cambios de innovación de tecnología de investigación y desarrollo que se están llevando a cabo a nivel internacional ya los estamos viendo cada vez más de cerca en Panamá estamos hablando de las nuevas tecnologías de energías renovables estamos hablando de la digitalización que ya van a poder llevarse hacia el área de acceso universal todavía en Panamá tenemos 93 mil familias que no tienen energía que no tienen electricidad son aproximadamente según estudios que hemos desarrollado 300 millones de dólares que se tienen que inyectar para poder que se pueda llevar electricidad a estos lugares y de qué estamos hablando de extensión de redes estamos hablando de mini redes micro redes y sistemas aislados ¿qué necesitamos ahí? personal capacitado y necesitamos también poder llevar esa tecnología a estos lugares ya con eso estaríamos también creando empleos estamos hablando de una estrategia también de movilidad eléctrica que en Panamá todavía está por iniciar queremos movilidad eléctrica para todos los panameños que sea una posibilidad eso también tenemos que hacerlo de una forma articulada ya estamos trabajando desde el gobierno con las distintas entidades y con la academia y con la ciudadanía a través de una comisión interinstitucional para la movilidad eléctrica que está trabajando dando pasos concretos hacia ese objetivo uso racional y eficiente de la energía necesario para nuestro país ¿cómo nosotros vamos a incidir en que nuestra eficiencia energética nuestra intensidad energética mejore? justamente teniendo más medición tenemos más personal capacitado profesionales certificados y certificando las distintas entidades e instituciones para verificar y validar de que estos estén en los rangos de eficiencia energética que estamos introduciendo en nuestro país bajo los distintos indicadores que ya están aprobados a nivel nacional y que también siguen lo que es el reglamento de edificación sostenible que también ya es un reglamento aprobado en Panamá también estamos hablando de generación distribuida queremos apostar porque más ciudadanos se vuelvan hacia tener paneles solares y otros tipos de tecnologías en sus casas o sea que ahí también estamos hablando de más empleo y de más inyección hacia este tipo de tecnología en el área de energía que podrán ser utilizada al final por el panameño en sus propias residencias y que podrán hacer uso entonces de estos tipos de distintos tipos de tecnología para su propio bien finalmente hablamos del sector interconectado nacional definitivamente ya tenemos una gran ventaja que Panamá tiene una matriz bastante verde entre lo que cabe prácticamente más del 80% esto generamos usando hidroeléctricas y utilizando eólica y solar sabemos que tenemos aún mayor potencial estamos ya analizando temas de almacenamiento estamos viendo la posibilidad también de hacer los estudios de potenciales para el área de un dimotriz porque tenemos los océanos a nuestras a nuestras fronteras que también en un largo plazo pudiésemos también estar considerándolo también estamos hablando del utilizar energía la térmica de uso directo que ya contamos con un plan que está en las revisiones finales justamente para también aprovechar este tipo de tecnología y volvemos a los mismos el centro es nuestra nuestros panameños que van a poder capacitarse que van a poder contar con empleo y más allá necesitamos también el apoyo de los niños y la juventud panameña las mujeres todos juntos vamos a poder llevar hacia adelante que esta transición que este proceso de transición energética en Panamá sea una realidad pero que lo vayamos haciendo bien desde el inicio nuestro interés es dejar una base sólida para que esto se pueda ir desarrollando poco a poco pero le vemos una gran inserción a nuestra economía panameña yendo en esa dirección muchas gracias Guadalupe muy interesante lo que está sucediendo en Panamá y la visión de futuro que tienen en Panamá vamos ahora con Uruguay Fitzgerald según el índice de transición energética el ETI 2020 del Foro Económico Mundial Uruguay tiene una posición destacada a nivel global ocupa la posición 11 entre 115 economías y mantiene el liderazgo a nivel regional como la nación mejor preparada para una transición hacia sistemas energéticos más sostenibles y seguros en este contexto podríamos suponer que en el caso particular del Uruguay un mayor desarrollo de los mercados de energía renovable implicaría incursionar en la penetración de nuevas tecnologías como es el caso del hidrógeno verde la electromovilidad el almacenamiento ¿cómo mira el Uruguay el desarrollo de estas tecnologías y cuáles serían en este caso las acciones que estaría implementando el ministerio al respecto? Bienvenido Fitzgerald Hola buenas tardes ¿me escuchan bien? Escuchamos claro Gracias porque acabo de tener un problemita de conexión disculpas bueno en primer lugar muchísimas gracias por esta invitación por este muy buen evento que estamos teniendo lamentablemente se nos ha ido un poquito la hora yo tengo otro compromiso con un medio de comunicación en vivo en 7 minutos así que trataré de ser bien conciso bueno efectivamente como tú mencionabas Melardo nosotros aquí en Uruguay a partir de un marco legal que ya tiene 23 años le ha permitido al país la integración de generación privada que permitió por ende expandir la matriz hacia las energías renovables y la apuesta que estamos haciendo desde la elección es impulsando y ir avanzando en el proceso de descarbonización del resto de la economía utilizando como un punto de partida la transformación del sector eléctrico se ha desarrollado además a partir de esta política energética que ha alcanzado a lo largo de tiempo a constituirse en una política de Estado cuando vemos que la matriz eléctrica de Uruguay ha presentado en el año pasado un 98% de generación renovable bueno somos conscientes que esta alta participación de estas energías obviamente tiene asociado inevitablemente la existencia de energía potencialmente generada no efectivamente inyectada a la red entonces estamos estimando que tenemos unos 2 terawatts por año de volumen de energía excedentaria y para eso estamos trabajando en la búsqueda de destinos para la utilización de esta energía por un lado la exportación ha sido una alternativa y para eso tanto con Argentina y con Brasil trabajamos allí en la venta de energía hacia ellos como también tenemos que trabajar en la interconexión de algún tipo de infraestructura que nos permita colocar de manera mejor nuestros excedentes también un poco más acá hemos tratado de analizar y estamos trabajando en esto en otras alternativas que respondiendo al concepto de electrificación de uso finales en forma directa o indirecta nos permitan aprovechar estos excedentes que tenemos estamos hablando del tema del transporte estamos hablando del tema de la industria y allí estamos haciendo una fuerte apuesta para buscar la descarbonización a nivel industrial y también para ir renovando en nuestra matriz de transporte a combustión fósil pasarlo a eléctrica y también en línea con esto se está desarrollando algún proyecto de estudio respecto al hidrógeno que está bueno hoy por hoy ganando más fuerza en la posibilidad de instalar algún incercio en Uruguay nosotros estamos con un proyecto que obviamente es bueno tiene un trabajo que se desarrolla a nivel técnico de exploración pero vemos también países en el mundo como Alemania por ejemplo que hace pocos días ha dicho que tiene la intención de transformarse en el número uno en el mundo en el tema de hidrógeno y ha destinado 3 mil millones de euros para eso bueno aquí nosotros vemos esas experiencias y nos resulta interesante que nuestra región que nuestra América Latina pueda ir aprovechando esas experiencias en este caso a nivel europeo para poder ir conociendo el uso de esta tecnología y la posibilidad de llevar adelante a nuestra escala esta producción que lo que vemos nosotros puede ser para tres componentes para transporte para la industria y también para la exportación y en el caso específico de transporte y la movilidad bueno estamos tratando de impulsar fuertemente esto de manera de poder como les decía nosotros tenemos algo muy incipiente apenas tenemos pocos vehículos pocos ómnibus por ejemplo vehículos de transporte colectivo que son eléctricos algunos ómnibus como les llamamos aquí taxis pero también queremos impulsarlo a nivel de presas a nivel de utilitarios y a nivel de consumo doméstico particular para que los ciudadanos las personas tengan la posibilidad de elegir cuál es el medio de transporte más conveniente pero yendo hacia la digamos sustitución de combustible fósil al eléctrico aprovechando estos excedentes que tenemos les agradezco mucho disculpen quizás lo rápido para para comentar pero me parece interesante poder hacerlo para darles un pantallazo de nuestra visión desde Uruguay para cerrar nada más que bueno obviamente como todos estamos sufriendo esta pandemia creemos que es una oportunidad y las crisis son oportunidades y así lo tomamos quizás sea una buena oportunidad para acelerar estos procesos que estamos encaminados con este rumbo que ya tenemos definido muchas gracias a todos gracias gracias realmente muy interesante tu exposición y ahora luego de escuchar la visión desde el punto de vista de los gobiernos de dos países en este caso Panamá y Uruguay quisiéramos ver un poquito cuál es la visión del otro lado de parte de los promotores de los actores directos de los proyectos y damos la bienvenida en esta oportunidad a nuestro buen amigo Ramón Fiestas el director para Latinoamérica de El G-WEC y quisiéramos que en esta oportunidad si nos puedes comentar algo acerca de la experiencia que está teniendo la industria eólica a nivel mundial con los desafíos que nos impone esta etapa post-COVID especialmente en mercados desarrollados como puede ser el mercado danés y cómo algunos de estos aspectos podrían ser relevantes y adaptables a la realidad latinoamericana bienvenido Ramón muchas gracias Medardo buenos días a todos es un placer compartir este panel con Ficheral y con Guadalupe y con todos ustedes muchas gracias a Olade y a Irena por la invitación a este panel efectivamente a ver la industria eólica bueno pues afronta estos tiempos desafiantes de post-COVID yo diría que con un renovado optimismo porque quedándonos con las últimas palabras de Ficheral y que también en alguna medida pues estaba inmerso en el discurso del secretario general Alfonso Blanco en su introducción nosotros vemos que la pandemia nos ha situado ante una oportunidad enorme de acelerar el proceso de transición energética y cuando digo que la industria lo ve con optimismo desde este lado del continente europeo lo digo con el conocimiento de causa de haber sido bueno o visto el protagonismo que ha tenido la política europea en las últimas semanas en relación con el impulso que le ha dado al pacto verde que es probablemente una de las piezas más importantes de política energética que se conocen en los últimos tiempos yo creo que todos ustedes saben que cada uno de los países europeos de los estados miembros de la unión europea tiene su propia política energética pero hay una política común y esa política común se ha plasmado en este pacto verde que pasa por un incremento importante en la ambición de los objetivos de consumo de energías renovables esto es un digamos un acuerdo que es anterior al hecho mismo de la pandemia pero que la pandemia ha venido de alguna forma pues a robustecer en el sentido de que se ha convertido en el núcleo de la estrategia europea para la recuperación económica y este es el aspecto más importante en el que quisiera centrarme no es tanto una cuestión del ingente volumen de recursos que pone en marcha este pacto que como saben ustedes pues es un acuerdo que inmovilizará 750 billones de euros de los cuales 160 estarán dirigidos pues a la promoción de proyectos a ver si te estamos escuchando de alguna forma he perdido la conexión en cuanto a que en la pantalla no me aparece nada pero si me escuchan les comentaba que de estos 750 billones que se inmovilizarán para la recuperación económica verde 560 están dirigidos pues a lo que sería fomentar una economía circular muy basada en lo que es el incremento de proyectos de energías renovables con el objetivo de poder cumplir los objetivos de consumo que la comunidad europea se ha propuesto para el año 2030 y con más ambición para el 50 mencionabas el caso de Dinamarca y yo creo que viene muy bien al caso en el sentido de que a ver Dinamarca es uno de los estados miembros de la unión que digamos ha estado un poco en la vanguardia de las políticas de energías verdes y en este aspecto pues se tiene un compromiso asumido de cerrar todas sus centrales de combustión de carbón en el año 2030 y de convertirse en 100% renovable en el año 2050 hay que tener en cuenta que en el 2019 el 50% de la generación eléctrica en Dinamarca proviene de la solar y de la fotovoltaica perdón de la solar y de la eólica especialmente a ver esto son cifras que de alguna forma asustan pero si vemos el caso de Uruguay en América Latina pues obviamente nos anima muchísimo a los que estamos más centrados en el estudio y en el impulso de energías renovables en América Latina ver estos ejemplos que nos parecen enormemente ilustrativos y sobre todo de los que se puede aprender mucho y de los que se debe aprender para nosotros la importancia del Green Deal en la Unión Europea tiene más que ver con una señal que Europa está asumiendo desde el punto de vista de querer asumir la transición energética con digamos con todo su compromiso inherente a lo que implica pues una economía circular y una transformación de un modelo no solamente energético sino económico con ese carácter holístico que tanto se estaba mencionando en las intervenciones excelentes que nos ha hecho Irene anteriormente y en ese sentido el Pacto Verde refleja clarísimamente una visión absolutamente digamos global de los aspectos a tratar en esa transición energética y esa transición económica detrás de la energética donde pues la cuestión de la transición justa y de los desequilibrios que se pueden producir como consecuencia de los cambios en la estructura del mercado laboral pues obviamente forman parte de todas estas políticas que tienen una visión de conjunto y que se pueden entender con esa visión de conjunto y sin ella sería imposible entender insisto que el aspecto más relevante que a nosotros nos parece que tiene este pacto europeo es el hecho de que ha puesto en la misma línea a los países de la Unión Europea que pues unos estaban más comprometidos y otros menos con la transición energética y esta es una experiencia que se puede trasladar perfectamente a América Latina en el sentido de que independientemente de que no haya una institucionalidad tan fuerte como puede ser la que en estos momentos existe en Europa desde el punto de vista de la integración de sus políticas si es verdad que las energías renovables son un motor de integración regional y deben de serlo de una forma substancial y deben de jugar un papel fundamental esta integración regional para poder abrir de una forma mucho más contundente el acceso de las energías renovables al sistema energético y eléctrico de la región latinoamericana en este sentido vemos como aspecto fundamental que promueve este pacto verde en Europa la integración de los mercados esto es otro de los elementos que en América Latina pues es una asignatura pendiente por una parte la integración de los sistemas eléctricos por otra parte la integración de los mercados al mismo tiempo esto nos lleva pues a una profunda revisión de procedimientos de operación de introducción de criterios de flexibilidad en la operación que se ha mencionado anteriormente por parte de Irena y donde en América Latina entendemos que está prácticamente todo por hacer y donde antes de llegar a la necesidad de desarrollar inversiones ingentes en infraestructuras pues es es preciso agotar las posibilidades que nos digamos nos plantea o que nos que nos pone delante pues la experiencia internacional de otros de otros países y de otras regiones en el mundo pues que han avanzado en esta línea y que y que han sido capaces de incrementar sustancialmente su participación de energías renovables sobre la base pues de una planificación adecuada y de una modificación de sus códigos de red y de sus criterios de acceso de energías de fuentes variables a los sistemas eléctricos en ese aspecto creo que hay muchísimo que poder enseñar desde la Unión Europea nosotros vemos que es una asignatura pendiente en América Latina y entendemos que la región debe de centrarse en entender que la recuperación económica en América Latina pasa fundamentalmente por un incremento sustancial del consumo de energías renovables y que la puesta en marcha de políticas orientadas al incremento de la participación de las renovables en la matriz energética no necesariamente pasa por disposiciones ingentes de fondos sino que muchas veces se trata de mejoras de los ambientes de inversión y de las regulaciones que hacen posible una participación muy superior de estas energías piensen que en América Latina hay ya una base muy importante de la industria eólica establecida me refiero a Brasil me refiero a Argentina me refiero a México me refiero a Chile donde las energías renovables son un motor de creación de empleo fundamental y si se adoptan las políticas adecuadas para el incremento de la participación de las energías renovables en las matrices eléctricas estamos absolutamente convencidos de que la recuperación económica será mucho más rápida y mucho más inclusiva y con esto lo dejo aquí Medardo para dar paso ya a las siguientes preguntas muchas gracias muchas gracias Ramón realmente tú has topado muchos temas que son muy interesantes el tema de la flexibilidad yo creo que es un tema que nos va a dedicar muchas horas de análisis en la región bueno vamos a un siguiente tema bueno que no es diferente tiene que ver con lo mismo y no es posible definitivamente abstraer de los análisis que se realiza el nuevo entorno que nos viene imponiendo la pandemia con un panorama que en algunos aspectos aún luce incierto sin embargo algo que resulta innegable es el rol fundamental que tiene la energía y la necesidad urgente de acelerar los procesos en la búsqueda de la descarbonización de la matriz energética y de tener energía accesible para todos bajo este panorama yo quisiera hacer una pregunta para ustedes tres invitados en esta oportunidad ¿cómo vislumbran el futuro de las energías renovables en sus países y en la región? les agradecería que sus respuestas sean muy cortitas muy concisas vamos primero con Guadalupe bienvenida nuevamente gracias esto la verdad nosotros los vemos de una forma esto muy positiva el trabajo que se está haciendo a través de la región especialmente con el grupo de Centroamérica que puedo hablar un poquito más a detalle de SICA ya también contamos con una estrategia estos de energía sostenible también para el año 2030 entonces es un trabajo que se está haciendo de una forma mancomunada que esto involucra a los distintos países de la región también tenemos todo lo que se ha estado trabajando con el mercado eléctrico regional a nivel también de Centroamérica y con una posible extensión hacia el área de Colombia que también está en estudio entonces esto si además de todos estos esfuerzos se realmente culmina con que toda esta integración de la región sea a nivel de energías renovables esto yo creo que nosotros somos el quizás el único continente que realmente tiene el potencial para hacer esto lo más verde y renovable posible tenemos todo para hacerlo el asunto desde ahí esto como decíamos tener una planificación esto hecha de una forma inteligentemente en conjunta esto mancomunada y con un objetivo en común que es justamente esto llegar a la a ser meramente renovables muchas gracias guadalupe fíjeral muchas gracias por el esfuerzo de permanecer con nosotros entendemos que el tiempo se nos ha ido se nos ha alargado pero siempre es importante contar con el criterio y la opinión de ustedes adelante no te escuchamos no te escuchamos fíjeral no te escuchamos tienes que activar el audio perdón ahora sí disculpas disculpas no este decía que la recuperación post pandemia todos los analistas coinciden que es una oportunidad global entonces situación similar vivimos respecto a las energías renovables en nuestro país en el 2008 se discutía respecto a la posibilidad de atraer a nuestro país la atención de los proveedores de equipamiento renovable principalmente los aerogeneradores dado que era un mercado fuertemente dominado por la oferta que se encontraba desarrollando proyectos mayormente en países centrales y en ese momento la crisis internacional jugó a favor de nuestros intereses y de otros países de la región poniendo en el radar de esas empresas nuevos mercados entre ellos los nuestros entonces creemos que el mundo post pandemia con sus incertidumbres presente una oportunidad como decía al final de la respuesta anterior para la región y estando en nosotros el desarrollar las condiciones para su aprovechamiento e ir a buscar esas oportunidades muy bien muchas gracias Ramón si gracias Medardo para nosotros la clave está en que el futuro en América Latina es absolutamente verde porque la competitividad que tienen en estos momentos las energías renovables en América Latina no la tienen en ninguna otra región del mundo y eso hace que con la adopción de las medidas correctas la recuperación insisto puede ser enormemente positiva en la medida en que la energía como coste forma parte del producto interior bruto de cada uno de los países y en la medida en que puedan abaratar este coste de la energía la competitividad de los productos y las exportaciones de América Latina pues será clave para esta recuperación entendemos que no hay competitividad sin energías renovables y especialmente la eólica que es la que ha dado las señales más digamos agresivas en ese aspecto en el continente y pensamos que ahí reside fundamentalmente la clave de la recuperación es decir que puedan ustedes poner en marcha estas políticas que permitan el incremento de energía eólica en sus matrices para abaratar el coste de la energía y para abaratar la producción de sus frutas básicos en cada uno de los países y que pueda recuperar otra vez pues los niveles de Producto Interior Bruto que tenían antes de la pandemia para nosotros esto es clave y estamos la buena noticia es que podemos mantener los niveles de competitividad en la medida en que los planes de inserción de energía eólica en el mundo pues sigan avanzando y esta es una clave fundamental además la solución que está empezando a tener la energía eólica marina que también entendemos que es fundamental y que jugará un papel muy importante en el futuro de América Latina con seguridad definitivamente bueno muchas gracias Ramón quiero hacerles llegar nuestro agradecimiento a ustedes a Guadalupe Fischer al Ramón por habernos acompañado en este importante debate los tiempos han sido muy cortitos pero yo creo que las exposiciones de ustedes han sido muy reveladoras muy positivas y nos han dado un mensaje muy claro así que muchas gracias gracias a ustedes y esperamos vernos en una próxima oportunidad se me ha encargado extraer algunas conclusiones no solo del foro sino del evento que hemos tenido en esta oportunidad en conjunto con Irena he tomado algunas notas de todo lo que se ha hablado y yo creo que podemos extraer algunas conclusiones importantes las energías renovables constituyen sin duda una oportunidad para la región y un mecanismo que puede contribuir de manera eficaz a la recuperación económica y social de nuestros países a través de la movilización de capitales la generación de fuentes de empleo la dinamización de las economías que redunda en un aspecto que me pareció muy importante dentro de las exposiciones de Irena que es el bienestar el objetivo de todo el trabajo que venimos haciendo a todos niveles el bienestar de las personas y esa es nuestra razón de ser y nuestra razón de actuar la región sin duda ha emprendido un camino hacia la incorporación de las energías renovables y este camino no tiene retorno sin embargo los retos que nos impone la situación actual con la pandemia y la responsabilidad que tenemos hacia el planeta requieren de un mayor compromiso para acelerar los procesos de transición energética en este contexto los esfuerzos individuales son importantes pero no suficientes la situación requiere de un esfuerzo mancomunado e impone un trabajo conjunto y coordinado entre todos los actores los públicos los privados los organismos internacionales los multilaterales y un trabajo tanto a nivel de la oferta cuanto a nivel a nivel de la demanda donde el tema de la educación que mencionaba Guadalupe tiene mucho que ver y es un factor relevante finalmente en este entorno difícil y complejo que estamos viviendo tenemos buenas noticias que se han puesto en evidencia en esta jornada por un lado la decisión de los países de los promotores de los proyectos de las empresas de seguir adelante y avanzar en este camino que hemos iniciado como región y por otro la decisión de organismos internacionales como IRENA y OLADE en este caso de unir sus esfuerzos y trabajar juntos y junto a los países en la construcción de un nuevo futuro para la región yo les agradezco a ustedes agradezco a todos quienes han estado enlazados en este importante evento y doy la palabra a José para el cierre del evento un abrazo a todos cuídense mucho y que permanezcan gracias gracias a los panelistas por esta interesante discusión y por la conclusión del evento en este momento llegamos al final de esta reunión virtual le quiero agradecer a todos los expositores y panelistas así como a todos los asistentes al evento agradecemos su presencia y los esperamos con gusto en futuros eventos gracias muy buenas tardes muy buenas noches gracias suzay gracias